Antonella Moscoso ha sido muy dura, criticada por el tema de Renier Izquierdo y es que resulta que ahora acaba de decir que sí tuvo una riña un encontrón bastante fuerte con Valeria Gutiérrez por Renier a tal punto de que desapareció a Valeria de la vida de su esposo Escuchemos lo que dice Antonella Es verdad, Renier y ella eran amigos cuando yo estaba igual saliendo con Renier yo veía como ella se escribía lo llamaba, lo buscaba era una intensidad así, era como que alguien que no aceptaba que Renier ya estaba con otra persona o sea, igual sea lo que sea conociéndonos o algo yo estaba saliendo y ya cuando ya la relación se volvió formal y todo y lo vincularon en que sí que un video de TikTok que estaba en Miami y que dice que se había visto con ella ya me hostigo, o sea, me llegué hasta el punto de decirle que ya no me iba a prestar más o sea, en el sentido de que ese jueguito de querer sonar por medio de, no, no iba conmigo o sea, ella puede ser lo que sea, muy, muy reina belleza, lo que sea pero debe dar su lugar porque hizo ese TikTok con mala intención como para dar a entender que sí estaba con él en ese momento entonces sí me pareció desubicado en el cual yo tuve que verme la obligación de escribirle a la mamá ok, voy a hacer una pausa hasta allí porque la verdad ya me duelen los oídos de escuchar este tipo de cosas a ver, lo que entiendo que dice en primera instancia es que Valeria era amiga de Renier habían sido novios y luego quedaron como amigos Valeria en todo momento siempre dijo que ella era una chica que no había tenido todavía ningún tipo de relación física con ningún hombre, es decir, virgencita cuando Renier dio a entender en una entrevista que ella había estado con Miguel Mérfi con este fulano fultano, es donde se rompe la amistad entre Valeria Gutiérrez y Renier Izquierdo porque Renier en su afán de defender a su mujer, que en este caso era Antonella Moscoso cometió el grave error de decir cosas que se malinterpretaron en contra de Valeria Gutiérrez que venía diciendo soy virgen, soy virgen, soy virgen y luego Renier mete la patota diciendo otro tipo de cosas Antonella dice que todo el tiempo fue un dolor de cabeza para ella tanto Melissa Gate como Valeria Gutiérrez pero porque ella soportó tanto el tema de Renier porque dice que ella estaba enamorada y justo eran momentos en donde recién estaba saliendo con Renier llegó un punto en el que ella le dijo a Renier, sabes que yo no aguanto esta presión no sé cómo vas a hacer tú con estas mujeres locas pero las quiero desaparecer de mi vida ya, que se acabe toda esta situación recuerden ustedes el momento en el que Renier se fue a Estados Unidos y se dio a entender de que había estado con Valeria por allá que coincidieron que salieron para Antonella Moscoso fue algo de muy mal gusto que Valeria tratara de insinuar que ella se vio con Renier en Miami cuando Renier evidentemente le había dicho que nunca fue verdad quien miente no lo sabe porque no le escribí a ella, le escribí a la mamá ahora, el tema de que le escribe a la mamá en qué cabeza ponte las faldas bien puestas y ya que te metiste con este hombre que trae una colota de paja pues agarra el teléfono y llama a la Valeria sabes que amiga o sabes que, oye, sabes que no me gusta la actitud dime la verdad, tú estás saliendo con Renier no, ella no se armó de valor y llamó a Valeria sino que lo que hizo fue llamar a la mamá de Valeria como que si estuviéramos en el colegio así como cuando te mandaban a llamar al representante legal a decirle muy respetuosamente de que las cosas se debían llegar a su fin o sea, que hasta ahí llegaba todo tipo de contenido con ella cualquier tipo de polémica con ella porque ese no era mi fin no soy una persona problemática pero sí me doy mi lugar entonces, o sacamos las cosas ahí dejamos las cosas ahí en paz, tranquilo o la verdad, tengo que ver a otra forma porque no quiero pelear con su hija mi intención no es pelear con su hija y peor por un hombre no, o sea, quien la domina o tiene fuerza en ella es la mamá o sea, la que la puede controlar y parar porque es una muchacha tiene 23 años, es jovencita ¿cuántos años tiene Antonella? tienen la misma edad entonces, la misma edad niña o sea, las dos son unas muchachas sí, sí, o sea las dos son las muchachas acaba de cumplir 80 años Antonella hoy se les cumple años Antonella un aplauso para Michela Pinca y su actitud no, quería cortarlo por lo sano por decirlo así entonces, así fue llegamos al acuerdo y ya y luego cortó la amistad que tenía con René luego cortó la amistad que tenía con Valeria Gutiérrez bueno ahora las cosas obviamente han cambiado y han cambiado mucho porque van a ser papás ya no es una relación de manito sudada de noviecillos que en cualquier momento podía terminar además en esta entrevista también Antonella habló sobre su relación tormentosa con Lue Mancilla que se las voy a traer el día de mañana detalle a detalle y también reveló que ella vivió un tormento bastante grande cuando ella decide unirse con René lo hace porque se sentía sola porque es una chica que no puede estar sola porque necesitaba la compañía masculina necesitaba la compañía de alguien y René estaba en la misma sintonía que ella solo y necesitaba compañía femenina después de todo esto obviamente ella luchó se quedó con René llamó a la mamá de Valeria y le dijo señora haga que su hija se vaya para allá porque yo ya estoy con René y no me gusta para nada esta amistad esperemos realmente que le pueda durar esta relación pero lo que yo sí le voy a dar un consejo es que lo que se forza no termina bien si él te hubiera querido respetar y te hubiera querido dar tu lugar lo hubiera hecho desde el principio tú no hubieras tenido nunca la necesidad de llamar a la mamá de Valeria Gutiérrez para parar este chistecito y esta amistad entre comillas entre René y Antonella yo me atrevería a decir que incluso si se vio con Valeria en Miami y René le mintió diciéndole no yo no tuve nada con ella haciéndole quedar a Valeria como que se tuviera mal de la cabeza creo que son cosas que el tiempo y la experiencia te van dando como mujer esa antenita de vinil que te dice algo no está bien con tu pareja aquí prácticamente en esta entrevista he visto que René es el santo y Valeria es la mala y no me parece que Valeria tenga ni la madurez ni la experiencia ni la malicia para tratar de querer separar a Antonella de René simplemente lo que hacía esta chica Valeria era simplemente tomar esa amistad esa confianza que René ya le había dado por ser amiga de ella yo de verdad espero que ya esto haya quedado atrás y que en un futuro Antonella no tenga que volver a hacerse respetar por el simple hecho de que René no se pone los pantalones bien puestos y sabe separar amistades con respeto de mi pareja esperemos también que Antonella pues no sea de las típicas celosas que no quiera ni siquiera que su novio o su marido tenga una amiguita pues no porque ya sabemos dicho por la misma Antonella que René es un poquillo un poquillo vacilón entonces eso no se quita de la noche a la mañana señores ya va tomando esta relación otra cara ya no es ay la hermosa pareja que ojalá les vaya bien ya creo que después de que vayan a tener el bebé van a tocar fondo van a tocar tierra van a tocar bastantes dificultades que espero sepan con madurez afrontarlas comenta aquí abajo qué opinas de este tema tú crees tú le escribirías a la mamá de la chica o te enfrentarías directamente a ella o a tu marido diciéndole oye a ver qué es lo que pasa entre ustedes dos que no me gusta esa amistad de jijiji jajaja no me agrada quién crees que debió poner el pare Renier o debió hacerlo Antonella Moscos coméntalo aquí abajo recuerda comentar suscribirte activar la campanita para que seas el primero en ver todo nuestro contenido LEGENDO condensed inебrió